Fractura tras las líneas de fuego. Valery Saluzny, ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, se opuso firmemente a la hoy desastrosa ofensiva en Kursk, según las fuertes declaraciones de la diputada ucraniana Mariana Vesuglaya. Y es que la ofensiva en Kursk ha sido ante los ojos de todo el mundo una verdadera catástrofe, y lo que ha revelado al mundo Vesuglaya no solo supone un punto crítico para el mando militar ucraniano, sino que además perturba terriblemente la ya muy tambaleante dirigencia de Volodymyr Zelensky. ¿Pero qué más reveló la diputada? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Gran revelación. Valery Saluzny, hoy más que nunca, se erige como el símbolo de una hendidura interna que amenaza con desmoronar el liderazgo militar ucraniano. Y es que resulta que no solo se enfrentó continuamente a la demencia del mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky, sino que también habría rechazado contundentemente la ruinosa ofensiva en Kursk. Su destitución, por parte de Volodymyr Zelensky, motivada por diferencias irreconciliables sobre la estrategia en la guerra, ha abierto una grieta en la estructura de mando que se ha hecho más visible con las recientes revelaciones, donde la diputada Mariana Vesuglaya señaló. A pesar de la presión política, se negó a trabajar en esta dirección. Estos aparentes detalles demuestran lo que para muchos era ya más que obvio. Mientras Ucrania se encuentra en medio de un conflicto que se agrava con cada día, las tensiones en las cúpulas militares y políticas motivadas por los arranques de pánico de Zelensky comienzan a desbordarse. El enfoque de Valery Saluzny estaba en las operaciones lineales, en los ataques frontales tradicionales que, aunque arriesgados, eran predecibles y controlables. Sabía que llevar la guerra a territorio ruso, como tanto nocivamente deseaba Zelensky, desencadenaría consecuencias imprevisibles y tal vez catastróficas. Sin embargo, el mandatario ucraniano, en su afán por mostrar un frente activo y obtener resultados tangibles en una guerra que se ha prolongado más de lo esperado, decidió prescindir de Saluzny y de su consejo prudente. Y en su lugar colocó a Aleksandr Siersky, un comandante cuya ambición parece haber superado su capacidad para evaluar la realidad del terreno. Así, las declaraciones de Mariana Vesuglaya no solo confirmaron las sospechas sobre la dudosa viabilidad de la operación en Kursk, sino que también revelaron las profundas divisiones que existen en el ya muy desgastado precario ejército ucraniano. Para ella, Siersky no solo ha llevado a las fuerzas ucranianas hacia la más absoluta ruina, sino que ha demostrado su enfermiza obsesión por demostrar su valía, desoyendo los consejos más sensatos y estratégicos que Saluzny representaba. Por ello, el papel del mandatario ucraniano en esta fragmentación no puede ser subestimado. La proximidad de Siersky a Zelensky no es simplemente una cuestión de conveniencia política, sino que refleja una tendencia más preocupante hacia un liderazgo cada vez más autocrático y recalcitrante. De esta forma, la operación en Kursk, concebida bajo la presión política de demostrar una ofensiva exitosa, ha terminado por exponer no solo una absoluta falta de preparación, sino también la desconexión entre la dirigencia y las ruinosas tropas en el frente. Además, la crisis interna revelada por las declaraciones de la diputada son una señal de que las fisuras dentro del liderazgo ucraniano se están ampliando. Mientras las tropas luchan en condiciones extremas, Kiev parece estar cada vez más expuesto al desmembramiento. Mientras tanto, Siersky, quien fue puesto al mando con la esperanza de revitalizar las operaciones militares ucranianas, ha demostrado ser más un problema que una solución. Su obsesión por una ofensiva en Kursk, a pesar de las advertencias y evidencias en contra, ha resultado en un desastre generalizado. Las brigadas zombies, como despectivamente las llama Vesuglaya, no son más que el reflejo de un liderazgo que prioriza la cantidad sobre la calidad, lanzando a los soldados mal entrenados y mal equipados a un frente que requiere de preparación y estrategia, no de improvisación y arrojo suicida. Mientras tanto, Zelensky se halla a un pie del abismo, y la cercanía con Siersky, su hoy mano derecha, ha sido vista por muchos como un ejemplo de cómo el presidente ha permitido que las lealtades políticas superen la experiencia y la competencia. Así, el resultado es un ejército que está siendo estirado hasta su límite, no solo en el frente de batalla, sino también en su moral y cohesión interna. Pero el impacto de estas divisiones internas no se limita solo a la esfera militar, ya que la sociedad ucraniana también comienza a cuestionar la dirección en la que el liderazgo los está llevando. Las decisiones del ilegítimo presidente ucraniano, influenciadas por cuestionables asesores, están erosionando la confianza de los ciudadanos. Por tal razón, la fragmentación en los altos mandos militares es un reflejo de una fragmentación más amplia, que amenaza con terminar de destruir al ejército y poner fin al gobierno de Zelensky, desastroso y guiado por motivaciones enfermizas. Así, a medida que la ofensiva en Kursk se desmorona, las consecuencias de esta fractura interna se vuelven cada vez más evidentes. La falta de coordinación, la mala planificación y la desconfianza entre los líderes militares demuestran el desprecio de la dirigencia hacia las vidas de los soldados en el frente. De esta forma, el enfoque de Saluzny, basado en la precaución y el respeto al gigante ruso, contrasta fuertemente con la inexplicable temeridad de Zelensky, cuyas decisiones han llevado al ejército ucraniano a una serie de fracasos y desilusiones. Las decisiones que ha tomado Zelensky, influenciadas por la necesidad de mostrar una acción decisiva y rápida, han resultado en una serie de errores que están debilitando no solo la posición de Ucrania en el frente, sino también la confianza de sus generales. Las medidas apresuradas, las alianzas cuestionables y la falta de una visión coherente están creando un ambiente de caos y desorganización que podría tener consecuencias devastadoras para Kiev. Asimismo, la situación en Ucrania se vuelve cada vez más insostenible y es hoy unánime que Zelensky y su jauría no tienen la capacidad suficiente para liderar una nación. Por ello, el mandatario está hoy atrapado entre los severos cuestionamientos y los pésimos resultados de su campaña militar. Mientras tanto, los soldados en el frente, lejos de las luces y las cámaras de Kiev, siguen luchando desesperadamente sin apoyo de sus líderes. La narrativa que emerge de este caos es una de traición y desilusión. Cada vez son más los soldados que cuestionan las decisiones del alto mando ucraniano al que consideran absolutamente desconectado de la realidad del campo de batalla y de las necesidades de la población en general. Y Saluzny, aunque alejado del mando, sigue siendo una figura cuya sombra se cierne sobre las decisiones actuales. Su resistencia a las presiones políticas contrasta con la improvisación y la temeridad de sus sucesores. Mientras las fuerzas ucranianas luchan por mantenerse en pie, la persistencia ridícula de Zelensky y su segundo al mando, Zyrsky, en continuar con una ofensiva fallida en Kursk, refleja una terquedad peligrosa. ¿Está Zelensky condenado a ver cómo su régimen se desploma bajo el peso de sus propios errores? Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande